Humildemente, con amor, se los llevo porque ellos me venían a ver a mí o yo voy a verlos a ellos. Primero Dios, pues vamos a ver qué tal. ¿Le vas a dar una banderita? Una banderita, por favor. ¿Qué me quieren? ¿Qué me de ellas? Ahí ya es opcional si te quieren dar dinero, te quieren dar algún regalo. Palito, cadena, verón, todo recibo, casa, marido. ¿Tienes varios? Sí, varios. Miren, ahí va a estar entonces el 1 de septiembre, ¿verdad? 1 de septiembre. De Los Ángeles, California. Gracias a quién? A la familia, a la familia de... ¿La familia Hill? Hill, ah, perdón, perdón, es a base de la organización de la familia Hill. Gracias a la fundación de Fisal, ¿verdad? La fundación de Fisal, sí, la fundación de Fisal, es cierto, sí. Ahí va a estar entonces Yahaira, vas a salir de Gachipurrisa o de qué? No, 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 no. ¿Vas a ir en carro? Ah, vaya, ahí va a ser, yo creo que va a ser de las primeras para que ustedes la vayan a ver ahí, ¿verdad? Sí.